Buen y nublado lunes Ay, no manches, hasta hasta se deprime uno cuando ve estos días así sobre todo sabiendo que al rato se va a empapar de camino a la casa pero bueno, como amanecen o como atardecen si están viendo esto ya ya más en la tardecita este, pues tomé el consejo de varios de ustedes y dije a la chingada y me fui a rodar el fin de semana, al final me fui solo creo que es la primera vez que me voy así como lejos, este, solo pero así que digan lejos, pues tampoco, ¿no? me fui, creo que fue un camino como de dos horas a Tenancingo del Degollado este, pasando Lerma, ya yendo, igual he estado en México, pero ya yendo como pasando Toluca, Lerma y ahí entra uno hacia Tenango y Tenancingo una ruta bastante bonita, eh, bastante, bastante bonita no sé si la carretera que me tocó, este, sea muy nueva o qué, pero es una recta bastante, bastante, bastante padre desde Lerma, desde la salida de Lerma, este, por donde están las plazas hacia, hacia allá, hacia Tenancingo y luego antes, pasando Tenango hay unas curvas ya para subir hacia Tenancingo bastante, bastante bonito creo que, creo que vale mucho la pena en dado caso que se quieran dar una vuelta de fin de semana este, estuvo bastante, bastante relajado bastante bien, me sentí bastante bien la moto se sintió bastante bien ya saben, uno siempre con la paranoia de qué pasa y esto y lo otro, sobre todo después de la onda que tuve con la cadena primaria este, queda uno ahí como con el con el pendiente, ¿no? pero no, pero todo bien todo bien, decidí que lo que vaya a pasar pues va a pasar entonces, no, no, no dejé que mi paranoia mucho por, por estos arreglos de la moto me, me bajoneara el viaje entonces, muchas gracias a los que apoyaron, este, el video los que me dejaron ahí sus consejos y todo se aprecia bastante, bastante este hoy quería hablar de un tema un poco más, este, un poco más triste el fin de semana este, el fin de semana un cuate aquí en el DF ahí estamos el fin de semana un cuate aquí en el DF este, asaltaron asaltaron su tienda asaltaron su tienda de accesorios y cascos y todo esto este, no voy a decir el nombre porque la neta es que él me dijo que que no quería hacerle como mucho ruido a en redes sociales y así, o sea él está asegurado y todo entonces a lo mejor no tiene tanto problema pero más bien, si tiene problema pero pues tiene como resolverlo entonces me dijo ¿sabes qué? no hay que hacerle como mucho ruido entonces pues no voy a decir quién es ni qué se robaron ni nada pero creo que el tema más importante dentro de todo esto porque aparte ya es la tercera vez que le pasa este, me dijo pues es que estos güeyes ya están muy pendientes de absolutamente todo luego también es una es un problema de las redes sociales porque estos güeyes ya saben cuándo él va a sacar nueva mercancía cuándo está cuándo está liquidando como la mercancía anterior y todo entonces este pues sí sí tiene razón un poco en intentar no este no promocionarlo demasiado en redes sociales sobre todo si él tiene como cómo resolverlo por otro lado pero creo que el tema más grande aquí y es algo que de lo que siempre se está hablando en foros y en y en los grupos de facebook y todo creo que lo importante aquí es es este pues que hay un mercado ¿no? para todas estas para todos estos accesorios todas estas cosas que se sabe que son robadas porque no o sea no entiende uno como muchas de esas piezas se están vendiendo en lugares que a lo mejor no tendrían por qué estarse vendiendo ahí o sea ya sea mercados o o boutiques así o sea boutiques que no se que no necesariamente tienen ese ese tipo de productos que no son conocidas por ese tipo de productos y de pronto caen estos productos y hasta los venden más barato y todo porque saben exactamente de dónde vienen esas esas piezas y esos accesorios entonces creo que el problema principal de aquí sé que a mucha gente le encanta estar en en las redes así que los maten que maten a esos hijos de la chingada que esto que lo otro y al final pues no sé si sea esa la solución ¿no? no sé si esa sea la la solución porque realmente no estás haciendo nada para solucionar el el problema que si de vez en cuando estos weyes si los agarra uno se merecen una putiza pues sí claro que sí pero al final el pedo principal es que siempre va a haber un mercado siempre va a haber un mercado para esas cosas y yo creo que ahí está el problema principal de todo porque hay gente que todavía aún sabiendo que las cosas son robadas o que son piezas robadas o accesorios y todo esto ahí van no pues es que está bien barato y es que esto y es que lo otro y ahí van y ahí van y andan con su chamarra de 14 mil pesos que al final les costó 3 mil o 4 mil y yo creo que es ahí donde está el problema entonces entonces no sé o sea creo que es algo bastante bastante o sea que enoja bastante cuando cuando un amigo un cuate le pasan estas cosas y sabes que es un wey que se ha esforzado y que ha trabajado para tener lo que tiene y los contactos para conseguir los contactos que tiene y siempre y siempre está intentando este traer nuevos y mejores productos para la banda y todo y que de posto pasen estas cosas o sea creo que enoja bastante pero más allá de decir no no mames pues es que hay que matarlos hay que esto y que no hay que lo otro pues no si saben de alguien que está comprando esas cosas díganle oye no seas cabrón no seas cabrón eso le pudo haber costado la vida a alguien este o eso le pudo haber costado una madriza a alguien o sea no no vale la pena no creo que valga la pena la verdad no creo que valga la pena para para absolutamente nada pero bueno nada más quería sacar como ese temita como al aire ustedes que creen cual creen que sea la solución más allá de meterse a redes sociales y gritar maten a esos cabrones cual creen que sea la solución a ese tipo de cosas hay que platicar un rato pero bueno los dejo con eso tengan una buena semana este esta lluvia a ver si nos deja rodar a gusto esta semana por lo menos de la casa al trabajo y de regreso pero bueno aquí los dejo ya saben opiniones comentarios sugerencias todo aquí abajo regalenme un like en la página una suscripción al canal y nos vemos en el próximo video chao un saludo chau chau Gracias.